Esto es el mundo de la adivinación. El espejo de la adivinación negro, también conocido como el espejo mágico, es una poderosa herramienta metafísica, puede revelar al usuario el conocimiento secreto, oculto y la capacidad clarividente, y puede actuar como un portal a otros planos de existencia de nuestro universo. Uno de los usuarios más famosos fue Nostradamus, que podría saber al mirar el espejo los eventos en el futuro. Las siguientes notas han sido extraídas de un libro dedicado totalmente a los espejos de adivinación, y son útiles para individuos que buscan utilizar con éxito el espejo de la adivinación, así como muchos otros beneficios metafísicos. Empezaremos con las reglas del espejo de la adivinación. Mantén siempre la superficie muy limpia con alcohol y un paño suave. Nunca lo uses para nada que no sea el propósito para el que fue diseñado. No dejes que otros miren la superficie, excepto en el contexto del ritual. Guárdalo en una bolsa de seda cuando no esté en uso. Practica los ejercicios visuales que se describen a continuación hasta que los domines. Mantén el área de trabajo limpia y libre de cualquier perturbación. Generalmente, adivina usando el espejo por la noche, preferiblemente durante luna llena o nueva, dependiendo de la operación. El espejo se puede usar en cualquier momento, pero tiende a funcionar mejor en estos puntos. Cuando estés en el ritual, enciende dos velas votivas, una cada lado del espejo. Usa velas blancas o de colores apropiados para el trabajo, azul para la curación, púrpura para el trabajo psíquico, naranja para la comunicación, etc. Quema un incienso de mezcla lunar o psíquica antes de trabajar con el espejo. Coloca el espejo sobre una mesa de madera con un paño limpio. Siéntate en una silla de madera frente a él, o si lo prefieres, asume una cómoda asana en el piso con el espejo frente de ti. Apaga todas las fuentes de luz, excepto las velas o la luz de la luna. No permitas que nada se refleje en la superficie del espejo. Debería parecer como un túnel oscuro o una ventana. Antes de comenzar, crea siempre un espacio sagrado para trabajar. Haz un círculo de protección o visualiza el área rodeada de luz blanca, protección de influencias falsas o engañosas. Llama a tus guías y guardianes para proteger el trabajo. Lleva un diario para registrar tus experiencias. Ahora ya se preparados mis cuervis, vamos al ritual de la adivinación. Primero decide claramente lo que buscas o estás tratando de lograr en el trabajo. Prepárate adecuadamente, luego prepara el área de trabajo cuidadosamente como se sugirió anteriormente. Una vez que esté listo, cierra los ojos y comienza a relajarte. Siente cada parte de tu cuerpo que se libera de toda tensión. Visualiza el círculo de protección y sepas que estás a salvo en el control de todo lo que sucede dentro de ti. Empieza a respirar rítmicamente y completamente intenta contar hasta cuatro. Mantenga cuatro, suelte cuatro, mantenga cuatro, suelte cuatro, mantenga cuatro y así sucesivamente. Siéntete entrando en un trance ligero, rodeado de espacios sagrados, alejado del tiempo y del mundo material. Llama silenciosamente tus guías o guardianes de la obra, invocando a la diosa o llamando a las presencias angelicales y espirituales, torres de vigilancia, guardianes astrales o lo que prefieras. Reafirma tu deseo y el propósito del trabajo. Ahora abre tus ojos físicos y mírate en el espejo, permaneciendo relajado y no dudes de parpadear cuando sea necesario. Relájate el enfoque de tus ojos, pero permanece alerta. Después de un tiempo, la superficie del espejo comenzará a cambiar y a desvanecerse. Aparecerá una niebla oscura. Tus ojos interiores se abrirán ahora y comenzará el viaje hacia el espejo. Recuerda el ojo interior de adentro de la mente a través de la imaginación mágica. La mayoría de las personas al observar no ven que las imágenes aparecen con los ojos físicos en la superficie del espejo. Sino que ven dentro del espejo y el ojo de la mente. El espejo actúa como un punto focal, una puerta de entrada al interior. Cuando hayas complementado tu viaje o el trabajo que se propuso hacer, comienza el regreso a tu cuerpo y sus sentidos ordinarios. Respira completamente y profundamente y permanece quieto hasta que sientas que ha regresado por completo tu aura. Ahora cierra los ojos y recuerda todo lo que viste y sentiste en la exploración del viaje. Revisa mentalmente toda tu experiencia. Escríbelo inmediatamente en el diario para que lleve específicamente para este propósito. Este ejercicio es muy bueno para dominar si eres nuevo en la eliminación. Y si tienes problemas de recibir imágenes, ayudará a tu imaginación visual, que permite que tus ojos físicos y psíquicos vean claramente juntos. Te da fuerza clarividente. Siéntete frente a tu espejo y comienza a imaginar objetos en su superficie, uno tras otro. Debes intentar ver las imágenes claramente en el espejo con los ojos abiertos, como si estuvieran ahí en realidad. Prueba primero con formas o colores simples. Sostén la imagen de cada forma, objeto o color un minuto antes de disolverla y pasar a la siguiente. Por ejemplo, usa un triángulo rojo, un cuadrado amarillo, un círculo azul y una media luna plateada. Vélos aparecer en el espejo usando tu firme imaginación. Para obtener mejores resultados, haz este ejercicio todos los días durante 15 minutos, hasta que lo domines. Este ejercicio bien merece el esfuerzo, da una disciplina mágica y fortalece el ojo interior para las visiones puedan llegar con claridad y facilidad. Para cargar y potenciar el espejo con fuerza de la luz, es un proceso simple, pero poderoso. Debe hacerse con frecuencia, especialmente justo antes de usar el espejo, para asegurarte de tener visiones correctas y conectarte con la energía positiva y no experimentar interferencias. Primero debes imaginar que la luz blanca se acumula dentro de tu cuerpo y se canalice hacia abajo del chakra de la coronilla. El cuerpo se convierte en un recipiente lleno de luz. Recuerda respirar completa y profunda y rítmicamente. Ahora párese frente al espejo y dirige las palmas de tus manos una hacia la otra. Imagina que la luz interna ahora se mueve hacia tus manos, formando una bola de luz blanca condensada en ellas. Ve y siente esto claramente con tu imaginación. Cuando estés listo, comienza a proyectar esa bola de luz a la superficie del espejo, purificando y avivando el espejo, llenándolo de fuerza mágica. Ve la luz empaparse en el espejo. Este proceso debe repetirse hasta que el espejo se sienta lleno. Este proceso también se puede utilizar para dar una carga especial o programada al espejo. Siga los pasos anteriores y crea la bola de luz entre tus manos. Luego, proyecta mentalmente tu deseo hacia la luz antes de proyectar la luz al espejo. Esta técnica se puede utilizar para trabajos de curación y superación personal. También puedes cargar la luz con un color o vibración específica. Cualquier cosa que se pueda sentir o imaginar se puede poner en el espejo para ayudar a la energía mágica. El ejercicio de empoderamiento también se puede utilizar para otras operaciones mágicas, como cargar otras herramientas mágicas y dar luz curativa a otra persona. Todo lo que se necesita es un fuerte deseo y una imaginación poderosa. Bloquear la carga en el espejo se logra con la fuerza de voluntad. Cuando la luz haya sido absorbida, diga en su mente y con toda fe que pueda reunirse, que la carga permanecerá todo el tiempo que la necesites. Para liberar o eliminar la carga especial, simplemente invierta el procedimiento, sacando la luz del espejo hacia el espacio entre tus manos. Luego, dispersa la energía en la atmósfera a través de tu imaginación. No lo devuelvas al cuerpo y míralo regresar otra vez al universo. Bien, mis cuervitos, espero les haya gustado este tema, porque vienen más. ¡Sean felices! ¡Suscríbete! 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 I wanna be Ooh I wanna be I wanna be Ooh I wanna be I wanna be